Hola amigos, es un placer saludarles y darles a conocer las condiciones atmosféricas que estarán esperando este jueves, el 9 de julio, en las cuales tendremos condiciones de lluvia y chubascosa, compañía de tele eléctrica. Este día tendremos el desplazamiento de un ano tropical que incluso estaría citando el día viernes, los oleajes normales en la costa norte de 1 a 3 pies y levemente alterados para el Golfo de Jonseca de 2 a 4 pies. Las condiciones de temperaturas cálidas de la temporada máximas de 31 grados en el sector de la región insular, la región norte máximas de 32 a 33 grados, Valle de Sur en la máxima de 34 grados, tanto la región central como la región oriental con máximas de 33 grados, la mosquita hondureña máximas de 31 grados y en el sector de occidente, más que todo Santa Barba y Acutepeque con máximas de 31 grados, la región sur, la región más cálida de Honduras máximas de 36 grados, negociar al país y desarrolladores con la máxima de 28 a 29 grados. Les ha informado, Will Ochoa.